¿Peso Pluma y Eslabón Armado se odian? Como muchos ya lo saben, una de las canciones más populares de Peso Pluma es Ella Baila Sola, misma que provocó un tipo de conflicto con Eslabón Armado, pues el cantante de Corridos Tumbados fue invitado al programa estadounidense Tonight Show de Jimmy Fallon. Y ahí comenzó todo, pues Peso Pluma no invitó a Eslabón Armado a interpretar la canción. Son camaradas, ellos van a estar esta semana con él y van a cantar una canción con el cabito, pues al parecer todo tipo de disidencia ha llegado a su fin, pues a seis meses de que comenzara todo el conflicto, Eslabón Armado recibió una invitación especial para presentarse en el popular programa estadounidense. ¿Qué opinas?